Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Aion de Baby Monster bajo fuego por usar un insulto racial en un video. La controversia ha estallado con Aion, miembro del grupo de YG que pronto debutará Baby Monster. El video publicado en las redes sociales del 29 de mayo del 2023 mostraba a Aion actuando en la Escuela Secundaria de Artes Hanlin, a pesar de su atractiva actuación, se ha generado una nube de preocupación por una acusación de que Aion usó un insulto racial durante su actuación. Los espectadores observadores alegaron que claramente la escucharon usar la palabra N, lo que provocó una reacción negativa significativa entre los fans. El video rápidamente ganó la atención en línea y Aion enfrentó críticas inmediatas de fans y usuarios de internet. Algunos incluso pidieron que la sacaran del grupo y muchos expresaron su decepción por la controversia que causó incluso antes de su debut oficial. A partir de ahora, YG, la agencia de gestión de Baby Monster se ha mantenido en silencio sobre el tema, sin que se haya publicado ninguna declaración oficial en respuesta a la controversia. Y se informa que J-Hope de BTS fue ascendido instructor asistente. Según un oficial del ejército el 31 de mayo, J-Hope fue seleccionado como instructor asistente para el Centro de Entrenamiento de Reclutas de la 36ª División de Infantería. La fuente compartió, J-Hope servirá como instructor asistente después de pasar un periodo de evaluación de calificaciones educativas. En respuesta al informe, BeatHitMusic comentó brevemente, por favor comprendan que es difícil de confirmar la noticia. El 18 de abril, J-Hope se convirtió en el segundo miembro de BTS en enlistarse a la fuerza militar. Recientemente compartió una actualización del ejército con fotos de sí mismo en uniforme después de completar cinco semanas de entrenamiento básico. Al igual que Jin se informa que J-Hope servirá como instructor asistente hasta su baja el 17 de octubre del 2024. Y Jimin votado como el mejor bailarín masculino por quinto año consecutivo en un sitio de votación global. En la encuesta reciente para Mejor Bailarín Masculino del 2023, Jimin ocupó el primer lugar con un total de 224,842 votos. Desde que ocupó el primer lugar con la mayor cantidad de votos para Mejor Bailarín Masculino en 2019 con 1,859,194 votos, el integrante ha sido votado como el primer lugar en 2020, 2021 y 2022. Se sabe que Jimin se especializó en danza moderna en la escuela de artes y es famoso por sus hermosas líneas de baile y también sus poderosos movimientos pero moderados. Y una alerta de emergencia ordena a todos en Seúl que evacúen y las celebridades responden a la falsa alarma. En la mañana del 31 de mayo los teléfonos celulares de Seúl resonaron con alertas de emergencia que decían que se ordenaba la evacuación inmediata. 20 minutos después se emitió otra alerta que decía que era una falsa alarma. A las 6.41 am la alerta de emergencia divirtió a todos en Seúl que evacuaran. Se emitió una advertencia en Seúl a las 6.32 am de hoy. Los ciudadanos deben prepararse para evacuar y dar prioridad a los niños y ancianos para evacuar primero. A las 7.30 am otra alerta presidencial dijo que el mensaje anterior fue enviado por error. Luego otros 20 minutos después una alerta de seguridad pública informó a los ciudadanos que las alertas de emergencia se enviaron debido a lanzamiento de un misil en Corea del Norte. Se envió un mensaje de emergencia debido al lanzamiento de un misil norcoreano. Esto es para informarles que se ha levantado la alerta para todas las áreas de Seúl. Ciudadanos por favor regresen a sus vidas diarias. En menos de 30 minutos los ciudadanos de Seúl estaban nerviosos y confundidos por lo que había sucedido. Faltaban los conocidos más importantes del mensaje de emergencia como por qué se emitió una alerta y por dónde evacuar, lo que provocó una gran ansiedad de los ciudadanos. Algunas celebridades coreanas abordaron este incidente en sus redes sociales. Ban Ban The God 7 tuiteó a las 7.26 am y respondió a las alertas de emergencia. Cuando un fan le preguntó si estaba bien Ban Ban respondió que este incidente lo hizo pensar en el futuro. Es solo que cosas como esta pueden suceder de la nada así que estoy un poco preocupado por cómo vivir cada día. Ban Ban envió un mensaje a sus fans en caso de que algo pasara. El comediante Par Myung Su abordó este incidente de entre comillas falsa alarma en su programa de radio de Par Myung Su Radio Show en KBS Kool FM. Hizo un comentario sobre cómo él, el equipo de producción de radio y los oyentes probablemente no durmieron mucho esta mañana. También les preguntó a los oyentes si pensaban, hoy no voy a ir a la escuela. Al ver la alerta de emergencia al parecer su hija sí también se dio cuenta de que era importante que la gente supiera dónde evacuar en tiempos de emergencia. Cuando recibiste la alerta de emergencia pensaste, hoy no voy a ir a la escuela. Mi hijo dijo esto, así que la regañé. Ella me preguntó, ¿dónde está el refugio antiaéreo? Esto no debería pasar. Pero por si acaso debemos averiguar si hay refugios antibombas o algún lugar para evacuar. Continuó diciendo que desea que el gobierno presente especial atención a esto porque este incidente ha sido difícil para los ciudadanos. No sé si la alerta de emergencia sonó correctamente o no, pero espero que presten más atención. Es difícil para la gente. La integrante de Bruneged Girls, Jea, también fue sacudida por las alertas en la mañana. Jea publicó una captura de pantalla de la alerta de emergencia con un mensaje de que estaba evacuando y estaba aterrorizada. Estaba evacuando, estaba sola y aterrorizada. Otro miembro del grupo femenino de segunda generación, Jung Ho Seong, The Secret, reaccionó ante la emergencia. En su historia, Jung Ho Seong publicó una foto de sus dos gatos con una leyenda simple sorprendida. La actriz Lee Jung Ji también expresó una sorpresa por la alerta de emergencia desde el punto de vista de una madre. En su Instagram, después de la llamada de atención de la mañana, publicó una foto de sus dos hijas abrazándose fuertemente con una leyenda que decía que la falsa alarma le recordó lo más importante en su vida. Si eres coreano, posiblemente tu corazón se derrumbó esta mañana. Tenía miedo, pero estaba agradecido de que todavía estaba vivo. Inmediatamente miré a mis hijos en ese momento, recordé una vez más lo que es más importante para mí. Hashtag Alma Rani. Lee Jung Ji se casó en 2014 con un dentista y dio a luz a su primera hija, Jung Rani, en 2015 y a su segunda hija, Jung Seol, en 2020. Otro ciudadano famoso sorprendido por el corazón de una madre preocupada fue la locutora y personalidad de televisión, Choi He. Publicó una foto de ella sosteniendo a su segundo hijo que tiene menos de 50 días, con una leyenda que enfatiza la importancia de conocer las precauciones de emergencia de antemano. Te sorprendiste mucho esta mañana, ¿verdad? Mi mente se quedó en blanco cuando vi el mensaje de advertencia. Pensé en cómo salir de esta situación con mis hijos, pero no había una base de datos en mi mente, así que no había nada que pudiera hacer. Desde que esto pasó, seguí pensando en cómo debería aprender sobre las diversas formas de manejar las emergencias con anticipación. Después de una ola de preocupación, me estoy dando cuenta de la importancia de estar juntos. Mientras tanto, ¿por qué mis ojos siempre están así? No sé si mi esposo me está tomando fotos cuando estoy así o si mis ojos están realmente entreabiertos. Mis ojos siempre están tan en blanco, jaja. Vamos a desecharlos de nuestra conmoción y espera. Otra celebridad que respondió fue Lee Seol Yee, la esposa del comediante Pa Sung Kwan. Lee Seol Yee dijo lo nerviosa que estaba al recibir una alerta de emergencia tres veces en una historia de Instagram a las 6.46 am y expresó su alivio de que fuera una falsa alarma. Wow, tres alarmas porque tres teléfonos. Es un alivio que fuera una falsa alarma. Lee Seol Yee. Y el efecto de Junko que ataca de nuevo, los miembros causan que otro artículo se agote. Cuando el cantante casualmente nombró a Downey como su suavizante de telas favorito durante una transmisión, hace unos años el producto agotó las existencias de dos meses casi de la noche a la mañana. Dando un impulso del 11% al valor de las acciones de la compañía, Downey acabó eligiendo a Tiny Tan como una de las hiperrepresentativas del grupo como modelo comercial de su producto un año después. Luego cuando el Magne reveló su marca favorita de kombucha durante una transmisión en vivo, el producto se agotó tan rápido que el propio Junko no pudo tenerlo en sus manos durante un buen tiempo. Aunque hay demasiados ejemplos para citar a la vez, la demostración más reciente del poder de este rey de las ventas agotadas fue cuando se agotaron varios productos de Calvin Klein después de que se viera a Junko usándolos desde su anuncio como embajador. Como embajador, Junko respaldó esos productos directamente, por lo que los resultados no sorprenden a nadie. Sin embargo, hay otro producto que vendió bastante recientemente. Incluso sin mencionar el nombre de la marca ni publicitarlo de alguna forma, el 25 de mayo el miembro de BTS regresó a Weverse con una transmisión en vivo de una hora, donde pasó el rato con sus fans cantando canciones y charlando. Durante la transmisión se vio a Junko bebiendo una taza y los fans de alguna forma terminaron descubriendo los detalles exactos del producto. Se agotó por completo después y la taza del mismo color que usó Junko durante la transmisión todavía estaba disponible en las populares plataformas de comercio electrónico. Hasta ahora el cantante parece haber vendido varios artículos con cada transmisión en vivo, incluido su primer Weverse en vivo este año. El hecho de que Junko tenga tanta influencia de marca sin siquiera tener presencia en las redes sociales dice mucho sobre su atractivo masivo como celebridad. Y los internautas tienen fuertes sentimientos sobre los regalos que los fans coreanos le dieron a una estrella no por japonesa. Los fans generalmente le dan cosas como vallas publicitarias, camiones, entre muchas otras. Aquellos lo suficientemente ricos también pueden regalar regalos reales a sus idols favoritos que a veces cuestan varios miles de dólares, aunque muchas estrellas han comenzado a rechazar este tipo de regalos. Los internautas coreanos reaccionaron a los obsequios especiales otorgados a un tipo de estrella ligeramente diferente, una estrella no por. La actriz japonesa de AB, video para adultos, Yuna Ogura es una hermosa joven con aspecto que recuerda a un idol de K-pop o J-pop. Parece que al igual que con los idols habituales, las actrices audiovisuales a veces reciben regalos de los fans. No hace mucho, Yuna Ogura acudió a Instagram para agradecer a los fans coreanos por los regalos que le enviaron. Toneladas de refrigerios coreanos. Recibo los regalos de la oficina. Cada vez recibo tantos como este. Y estoy tan feliz, pero para ser honesto, nunca puedo terminarlos. Si deseas continuar enviándome regalos, les agradecería las máscaras faciales que uso todos los días. De todos modos, mi corazón está lleno y estoy muy agradecido, pero también te dejo saber mis preferencias. Gracias. Debido a la naturaleza, un tanto ilegal, de ver No Por en Corea, su publicación de agradecimiento se compartió en un foro en línea donde los internautas discutieron los obsequios. Muchos parecían estupefactos de que alguien enviara regalos tan baratos y compartieron esos sentimientos en los comentarios. Me sorprende saber que los chicos son seguidos activos de una estrella No Por. ¿Y por qué le envían regalos como estos? Solo los niños de primaria regalarían estas cosas como bocadillos. Hombre, parece que consiguieron una oferta a granel en el supermercado. Es jodidamente divertido que estos hombres coreanos enviaran regalos baratos a una estrella No Por solo para que les dijera que se fueran a la mierda. Además, en esta línea de bocadillos pon alegre, frituras de maíz, galletas de sésamo lol. Siento que les está diciendo que es mejor que no reciba nada, aunque encuentro su mensaje pidiendo un tipo diferente de regalos también un poco gracioso. Quiero decir, estas son las personas que también pueden regalar nada mejor a los idols femeninas. Para ser totalmente honestos contigo, estoy más asqueado por los hombres insípidos y arruinados que la apoyan que por la propia estrella No Por. ¿Le dieron bocadillos? Solo ver la foto me da sed. ¿Los fans ven una referencia de V de BTS en Instagram? El cantante menudo actualiza a los fans sobre su vida a través de Instagram, principalmente con volcados de fotos al azar. Esto significa que a veces consigues fotos de sus efectos visuales junto con algunas instantáneas inexplicables, como un lagartijo solitario colgándose de las paredes o una obra de arte hecha con picaduras de mosquito en su mano. Las últimas semanas han estado bastantes ocupadas para el cantante ya que fue a Francia para un evento de Céline y lo vieron junto a Naomi Campbell y a Lisa y también el actor Parvogum, quienes también son embajadores de Céline. Después de regresar, V compartió varias fotos de su viaje y su fiesta de Naomi en Instagram. Estos fueron seguidos por una publicación separada compartida con fotos de él luciendo diferentes looks creados por Céline, aunque parecía que eran de una sesión de fotos de ambiente, era más informal que un escenario oficial, con V deambulando por las calles de Canes. La tarjeta de cara de V apareció en todas las imágenes como de costumbre, pero los fans encontraron una extraña similitud entre una de las imágenes y un meme popular en las redes sociales. El meme en cuestión es en realidad una imagen del exjugador de balonceste autodonidense Shaquille O'Neal tratando de esconderse detrás de un árbol que apenas cubría su cuerpo. V posó de forma casi similar detrás de un poste con una expresión juguetona. La siguiente foto era una linda cara de V haciendo pucheros, aparentemente imitando la pintura de la pared justo de su lado. Estas dos fotos en cuestión florecieron aún más las suposiciones de que el idol estaba bromeando en su publicación y que no todas las imágenes pretendían ser serias. Esta no es la primera vez que V recreó un meme consistentemente. Los fans se sorprendieron cuando siguió recreando bailes de memes en el escenario durante la gira de BTS en 2019. En el video detrás de cámaras de Dynamite, él fue quien instigó a los más a recrear un movimiento de baile de memes coreano popular. Y V de BTS llega al aeropuerto de Encheon para partir a su agenda en el extranjero. Aunque nadie sabe realmente a dónde va y qué tipo de actividades realizará, suscríbete para más información pues muy pronto te estaré revelando a dónde fue mientras se vaya revelando. Mientras tanto te dejo el vídeo de V en rubio que impactó también las redes sociales. Bueno, esto fue todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este vídeo, les recomiendo este otro vídeo en mi segundo canal haciendo clic aquí. Gracias. Gracias. Gracias.